Y se la damos, eh ¡Tres, dos, uno! ¡Ruamos! Ustedes son los rudos, pero somos más rudos los técnicos Más rudos los técnicos, pero no salen métricos Y yo soy el mejor de México Ven, señora de léxico Por eso pesejo En la batalla la cagas Es que yo soy un vampiro Tendrían que tirar medagas Claro, me da camisar O positivo, porque si quiero Yo rapeo, este saca la A Pero en el rap, muy negativo Si quiero, le digo, sabe que le gano Pero sabe que se siente El mejor de México, no lo quieren en Aguascalientes Y no lo puede entender el puto Si en la batalla es solo un sustituto Si yo soy el mejor de ahora de los rudos O sea que soy el mejor del grupo Puta Esto nunca lo puedes entender Es un competidor, muy equis Y yo soy un dios como Ye Como Ye Quieres gritar, pero no se oye Pero sabe que le tiro plane Este raperito dice Fuego, puta, yo ya te quemé Bueno, si quiero, sabemos que al final de cuentas Sabe que yo te gano Dice Yo soy la banca El que retiro a los jubilados La banca Pero entiende lo que yo soy Al contratiempo Pendejo Sabe que en la batalla te gano hasta doble tempo Por eso A las consecuencias Mejor atente Le golpeo con la banca En la cara Este suplente Sub Suplente Sub Vente Como yo le pego Porque yo rapeo fuerte Habla donde tengo Pero no se entiende Porque se traba como el CEO Pero no se vende Así que atento Sabe que si quiero mi rap Ahora mismo saben tirar llamas Mira como al fin de cuentas Te prendo Y al final de cuentas El pendejo ni las clavas Tiempo 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 Segundo rap Cuatro por cuatro Bajo De arriba Bajo De arriba De arriba Vamos en Tres Dos Uno Me la pica Tú no te aplicas Yo te pego Y la sangre Ahora es lo que me salpica Piensa que te gana Tu clica Estas son las ligeras blandes Te asustas tú con las chicas Me asustas con las chicas Pero puta no te ubica Si nunca podrías ganar Aunque sacaras las replicas Pendejo ni te ubicas Es el bola de billar Porque con mi tubo salpica Salpica pero sabe que yo voy adelante Salpica y no tienes el taco aquí para pegarle Pero sabemos ya te cagaste Metiste la ocho pero te perdiste No la cantaste Que taco el tonto Desrochó la rima Si sabe que el tonto Nos lleva la rima Pendejo ni te topo Claro que entra el taco Para funcionar Ocupa del polvo El polvo No le daba el polvo Y este pendejo Le asustan las rayas Lo siento Pero sabemos que ya te atizas Ahora tu mente Está como una bola Liza Como una bola lisa Y no la clava Ni analiza Que este puto Hace más rápido Y eso que no va a prisa Pendejo yo te escojo Yo quería jugar al billar Y le atiné al ojo Última vuelta Sabemos que no es punto Yo tengo mi rap Y al final Algo yo te pregunto Te sientes tú y vergas puto Te sientes tú la blanca Vas atrás tú de los dos puntos A parte de los dos puntos Pero sabe que te rocho Y es que yo soy el que gana Le pegue a la bola ocho Pendejo yo soy No soy pa' ti Es que yo le pego al triángulo Y no soy iluminati ¡Tiempo! ¡Ah, perrón! Buena, muy buena, eh ¡Fueses! ¡En 3, 2, 1! ¡Gana el equipo de los técnicos! ¡Me chíguela, comadre! ¡Gané!